¡Heele! ¿Qué pasa chavales? Aquí Gabriel Porro de nuevo y bueno, tenemos el especial 200 suscriptores y quería hacer algo diferente, quería hacer un 50 cosas sobre mí, ¿vale? Antes de hacer el sorteo, pues quería que me conocieseis un poquito más, así que vamos a empezar con el 50 cosas y espero que os guste este tipo de vídeo. Bueno, pues nací el 6 de julio del 88, así que tengo ahora mismo 30 años y medio más o menos. El color de los ojos, bueno, los tengo verdes oscuros, ¿vale? El color de pelo lo estoy viendo castaño. Vale, mi helado favorito es el de chocolate y limón, está clarísimo chocolate y limón. ¿Me he emborrachado alguna vez? Nunca, 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 nunca me he emborrachado. ¿Me he roto algún hueso? Pues creo que no, creo que he tenido esguinces por el tema del fútbol, las rodillas sí las tengo bastante fastidiadas, pero creo que romper, romper, creo que nunca, creo que no, no me acuerdo, creo que no. Si no he tenido esguinces graves, sí he tenido. ¿Canto en la ducha? Sí, siempre, siempre, me encanta cantar, canto en la ducha, canto en cualquier sitio, me encanta cantar y siempre lo estoy haciendo. Mi color favorito es el morado, me encanta el morado, me encanta el morado tirando aunque suene, a mucha gente no le gusta, bueno, podéis ver el icono del canal, pero el morado ese tirando a rosa me encanta, por eso tengo uno de esos colores el canal, porque me gusta ese canal. ¿Eres supersticioso? Sí, bastante, soy supersticioso, no me gustan los gatos, no me gustan los gatos negros, no me gusta pasar debajo de la escalera, no me gusta dejar las zapatillas puestas encima de una mesa, no me gusta, en fin, muchas, 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 muchas cosas, soy muy supersticioso, mucho, mucho, mucho. ¿Durbo si esta? Cuando puedo, me encanta dormir, hay una cosa que a mí me encanta dormir, más que nada, como yo digo, las preferencias de mi vida siempre han sido dormir, ya desde que tengo el niño duermo bastante poco menos. ¿Toco algún instrumento? Sí, bueno, yo soy maestro de música, ¿vale? Y los instrumentos que he tocado, he tocado un montón de años el trombón de varas, ¿vale? Y ahora toco la percusión. ¿Mi número favorito es, como muchos sabéis, el 8? Siempre que he jugado a fútbol sala he jugado con el 8, ahora que he jugado a fútbol 7 he jugado con el 8, aunque también he tenido distintos números en el fútbol, he tenido también el 14 en fútbol 11 y el 5, que fue mi último número que tuve cuando jugaba a fútbol 11 en la peña de mi pueblo, fue el último, el 5, pero el que más me gusta siempre ha sido el 8 y es el número que más me gusta. ¿Lluvia o sol? Pues al principio lloré nada más de sol, pero me gustan los días de lluvia, me gustan sobre todo los días de frío más que los de calor, ya sufro mucho con la calor y no me gusta nada, nada. ¿No soporto? ¿Qué cosas no soporto? Pues sobre todo la desigualdad, la discriminación, la gente que no trata bien a otras personas por ser diferentes, a esas cosas no las puedo soportar. ¿Fiestas o ferias favoritas? Mis fiestas favoritas son las fiestas de mi pueblo, las fiestas de Mori y Cristiano de Kenta, si no la habéis visto echarle un ojo porque la verdad para mí son las mejores fiestas del mundo. ¿Disney o Warner Bros.? Disney, soy fanático de Disney, soy... me encanta ver las películas de dibujos animados, amo Peter Pan, me encanta la película de Peter Pan, me encanta Aladdin, son las que más me gustan y de hecho se las pongo ya a mi niño para que vaya viéndolas porque me encanta. ¿Cuál era tu juguete favorito cuando eras pequeño? Pues me acuerdo que tenía un barco que era enorme, 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 enorme y por eso me encanta el tema de los barcos, el tema de los piratas y todo eso. Y la verdad era el barco, el Saratoga en aquellos tiempos, ahí era un cacho de barco, me lo compraron para... me lo echaron los reyes, ¿vale? Y me encantó. ¿Por qué mi nombre de Capi Esparro? Vale, pues eso fue una larga historia pero básicamente porque decían que tenía un parecido en aquellos tiempos, cuando yo era más joven se me parecía un poco. Aquí os muestro una foto, ¿vale? De cómo salgo y por eso. ¿Qué cambiarías de tu vida? Pues creo que nada, lo único que sí me gustaría tener algo en mi vida y es por lo que estoy peleando ahora mismo, es por llegar a ejercer la profesión que tanto ansío, ¿vale? Por estar trabajando de lo que soy, trabajar de maestro y para eso estoy preparando mis oposiciones. Sería lo único que cambiaría en mi vida. ¿Películas favoritas? Películas favoritas, está claro. Ha abierto hasta el amanecer la primera, para mí es una película que me encanta, me sé todos los diálogos, la he visto 700.000 veces y para mí es la mejor película. Si tuviera que coger a lo mejor otra, pues cualquier película donde haya zombies, me encanta. ¿Serie favorita? The Walking Dead. Sin lugar a dudas The Walking Dead para mí es la mejor serie y para mí es mi serie favorita, así que The Walking Dead. ¿Algo que nunca te quite y que siempre lleves puesto? Pues bueno, tengo varias cosas que no me suelo quitar, una es la alianza de compromiso y otra, aunque nunca me la habéis visto, ¿vale? Pero tengo un pendiente. Tengo 30 años, como he dicho, llevo desde los 12 años con él, me lo hice de pequeño y sé que mucha gente dice que ya no está de moda, pero yo que sé, es algo que me identifica, ¿vale? Y es algo mío y por eso me encanta y sigo llevándolo. ¿Qué hay en las paredes de tu habitación? Pues nada, por lo que estáis viendo, un cuadro ahí atrás, aquí tengo la pizarra donde estudio y poca cosa, no hay más cosas en las paredes de mi habitación. ¿Algo para beber? Pues si es en plan refresco, pues soy de Pesci, ¿vale? No soy de Coca-Cola, soy más de Pesci, ¿vale? Y si es bebida alcohólica, un gin toni o una cerveza fresquita siempre cae perfecto. ¿Un sueño? Pues lo he dicho, ejercer mi profesión sería el mayor sueño que pudiera conseguir. He conseguido el sueño de poder estar casado con una persona maravillosa, he tenido el sueño de poder tener un hijo, así que pocos sueños me quedan por cumplir. ¿Una persona especial? Pues está claro, mi enano y mi mujer. ¿Algo que valió la pena hacer? Pues yo creo que... que por ejemplo, ¿por qué no abrir el canal de YouTube? Pues mira, he conocido un montón de gente y ¿por qué no? Pues sí, es algo que ha merecido la pena hacerlo. Abrir un canal de YouTube, empezar a subir ToEleven y la verdad es que sí, pues sí ha merecido la pena hacerlo. ¿Algo pendiente que me queda? Pues no sé, seguir... Seguir disfrutando de lo que estoy haciendo, de lo que estoy haciendo, de seguir subiendo vídeos, pues sí, es algo pendiente. Seguir disfrutando. ¿Un lugar para venano? Me gusta más la montaña. Mi mujer es más de playa y yo soy más de montaña. No me gusta estar pasando calor en la playa, como yo digo, estar todo el mundo mirando a la panorámica, mirando al frente y mirando a la playa. No me gusta la playa, así que prefiero la montaña y estar en el verano. Y en el invierno, pues estar en mi casa, sobre todo, tapado con una manta y si puedo estar jugando, echando un ratito en el ordenador, casi que mejor. ¿Y la fobia? Pues... Yo creo que no tengo fobia, es lo único que no me gusta para nada, son los gatos, me aterran los gatos. Y si queréis os cuento rápido una anécdota y por qué no me gustan los gatos. Teníamos, cuando estábamos pequeños en el pueblo, ¿vale? Teníamos una cabaña y estaba en un árbol y habíamos quedado para irnos a la piscina, ¿vale? Y me subí a la cabaña y estaba esperando que llegaran mis amigos, por eso que me tumbé y me quedé dormido. Y cuando abro los ojos me encontré aquí un gato en la cara y me acojoné. Y desde entonces le tengo pánico, pánico a los gatos. Puedo soportarlos, pero no mucho rato. Y si tengo un gato cerca, estoy un poco intranquilo. ¿Algo o alguien que marcó antes y un después en tu vida? Pues yo creo que mi mujer fue la que marcó algo con un antes y un después, así que sí. Algo y alguien, tanto mi mujer como mi hijo. ¿Lo que más deseo ahora mismo? Pues ya lo he dicho antes, es una de mis metas, un sueño. Ya lo he dicho antes, que es poder ejercer mi profesión, ¿vale? ¿Un momento feliz? El nacimiento de mi hijo, totalmente. Mi boda, pero sobre todo el nacimiento de mi hijo hace ya un año, fue lo más... lo mejor. ¿Y un momento triste? Pues creo que como todos, la pérdida de algún ser querido, pues creo que es lo peor que le puede pasar a una persona. Pero bueno, es ley de vida. ¿Una travesura? ¡Uf! Yo he sido siempre muy bueno. ¿Un defecto? Pues sí, pues quizás por... a veces soy un poco bocaza y hablo más de lo que debo. Sí, es un defecto bastante grande y digo siempre las cosas como creo que son, aunque la verdad muchas veces debería de callarme. Una virtud. Una virtud. Pues bueno, os la dejo a vosotros. No me gusta echarme flores de esa manera. ¿Un hobby? Pues bueno, ya lo sabéis. Jugar juegos de ordenador, pasar tiempo con la familia... En fin, creo que es lo que le gusta a todo el mundo, vamos. ¿Libro que estás leyendo ahora? No estoy leyendo ahora nada, no tengo tiempo de ahora leer. Pero si tengo que decir algún libro que me haya gustado, pues los de la saga de Juego de Tronos me ha encantado. ¿Una fruta? Una fruta, hostia. Pues quizás el plátano, no sé. Sí puede ser, el plátano. ¿Animal favorito? ¿El animal favorito mío? Pues tampoco puedo decirte. Siempre me ha gustado de pequeño el... yo qué sé, lo típico, el perro, el león, ¿sabes? Pero tampoco tengo... no tengo... animal favorito. ¿Un consejo? Pues es que no dejes para mañana lo que puedas hacer. Como dice mi madre, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Así que si puedes hacer hoy algo, de hazlo y no lo dejes para mañana. Bueno, soy español, ¿vale? Vivo en Granada. Mi equipo de fútbol favorito es el Granada Club de Fútbol y el Real Madrid, ¿vale? Eh... mido 1,70. Y uno, 1,70, 1,71, soy bastante bajito. Los deportes que practico, pues... Básicamente, fútbol es el único deporte que hago ahora mismo. No me gusta correr por ahí, hacer footing o running, como se dice ahora, paso. No, me gusta correr. Si tengo que correr, correr detrás de alguna pelota. ¿Juego de PC favorito? Sin lugar a dudas, hay tres que me han marcado. El Counter-Strike, otro ha sido el War of Warcraft y también, pues, por supuesto, el Dive Z, uno de los juegos que más me ha marcado. Soy más de PC, no me gustan tanto las videoconsolas. Creo que la mejor videoconsola que hay es un PC, así que si soy de PC o de... O de videoconsolas, soy de PC. Me gustan más los juegos de PC. ¿Un mensaje para quien vea esto? Pues que muchísimas gracias, porque soy muy grande y estos 200 suscriptores, gracias a vosotros. Y espero, pues, que con estas 50 preguntas, no queda todavía una, con estas 50 preguntas os hayáis... O hayáis, yo que sé, enterado de algo más sobre mí y ya está. ¿De dónde viene tu nombre? Bueno, pues, Rafa Calzán es la unión de mis dos apellidos, ¿vale? Calvo y Sánchez, las dos primeras sílabas de mis apellidos, pues ahí está. Por eso es Rafa Calzán. Y ya está, y aquí lo vamos a dejar el 50 cosas sobre mí. Espero que os haya gustado y vamos a lo que los de verdad estáis buscando. Tengo dos cuentas de secundarias, ¿vale? Dos cuentas face para poder haceros un sorteo. Y, ¿vale? Y vamos a hacer un sorteo de 5 objetos, ¿vale? Voy a sortear 5 objetos premium, ¿vale? De los que hay en la tienda normal, de los que se pueden comprar por toque. Y para participar, pues, es súper sencillo. Lo primero que tenéis que hacer es darle a like a este vídeo, ¿vale? Podéis dejarme un comentario con la palabra que queráis, me podéis decir lo que queráis, un comentario con lo que sea. Y sobre todo, y el más importante, es que estéis suscritos, ¿vale? Tenéis que estar suscritos al canal. Os vuelvo a repetir los pasos. Paso número 1, darle un like al vídeo. Paso número 2, por favor, dejarme un comentario para saber que participáis. Me podéis poner lo que queráis en el comentario. Y paso número 3, importantísimo, estar suscrito al canal. Vamos a dejar de plazo, estamos a día 4 de enero hoy, ¿vale? Lo vamos a dejar de plazo hasta el día 10, ¿vale? Vamos a dejar bastantes días para que paséis el vídeo, para que más gente lo vea. Y, vale, el sorteo, como sabéis, van a ser 5 objetos, ¿vale? 5 objetos de la tienda, lo que vosotros queráis. Si queréis una camiseta o un escudo, premium. Siempre es premium, de los que valen toque. Ojo, que luego no quiero de que no me he enterado. Premium de los que valen toque. Nada de pasta, que de pasta estoy canino. Así que, si queréis participar, ya sabéis lo que tenéis que hacer. De todas maneras, os lo voy a dejar en la descripción del canal, del vídeo, perdón. Para que así lo veáis. Así que, espero que os haya gustado este especial 200 suscriptores. Espero, de verdad, de que me hayáis conocido un poquito más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, chavales! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!